Oh Señor que la gloria de tu presencia La gloria de tu presencia Señor Pueda brillar en nosotros Que podamos salir tan enamorados de ti Señor de este lugar Que podamos proclamar en toda la tierra Señor La grandeza de tu poder Señor La grandeza de tu gloria Que sean nuestras voces diciendo con toda la creación Señor Cante al Señor toda la creación Honra y poder, majestad sean al Rey Montes caerán y el mar rugirán Al sonar de tu nombre Canto con gozo al mirar tu poder Por siempre lo que amaré y diré Incomparables promesas me dan Señor Mi Cristo Nadie es como tú Toda mi vida Quiero exaltar Las maravillas de tu amor Consuelo Consuelo Torre de fuerza y poder Todo mi ser Lo que yo soy Nunca se hace Nunca se hace de adorar Cante al Señor toda la creación Honra y poder, majestad sean al Rey Montes caerán Montes caerán y el mar rugirán Al sonar de tu nombre Canto con gozo al mirar tu poder Canto con gozo al mirar tu poder Por siempre yo te amaré y diré Incomparables promesas me das Señor Mi Cristo Mi Cristo Mi Rey Nadie es como tú Toda mi vida Quiero exaltar Las maravillas de tu amor Consuelo Confuido Torre de fuerza y poder Todo mi ser Lo que yo soy Nunca se hace de adorar Cante al Señor toda la creación Honra y poder, majestad sean al Rey Montes caerán y el mar rugirán Al sonar de tu nombre Canto con gozo al mirar tu poder Por siempre yo te amaré y diré Incomparables promesas me das Señor Incomparables promesas me das Señor Incomparables promesas me das Señor Encomparables promesas me das Señor Si Señor Si Señor Gracias por ver el video.